¿Qué tal eufóricos? Ya estamos de nueva cuenta aquí en Euphoria Futbol. Yo soy el agitador y estoy muy, muy contento de vivir, de vivir, de gozar, de disfrutar este momento con ustedes donde puedo, pues ahora sí que esplayarme y pedirles a todos que sigan con nosotros compartiendo y dándonos su like, que siempre es bien recibido. Así, quiero empezar con toda esa Euphoria, deseándole un eufórico saludo y abrazo a mi buen amigo Mario Sánchez, futbolista inquebrantable, bueno, inquebrantable, más bien eufórico futbolista, ya veterano, pero de los buenos. Muchas felicidades porque acaba de cumplir años. Y quien va a cumplir años es mi queridísima sobrina Andrea. Querida Andy, muchas felicidades, que cumplas muchos años más. Está hasta Argentina, hasta allá le mando un eufórico también abrazo. Y que te la pases muy bien con tus papás. Desgraciadamente, como todos, pues hay que quedarse en casa. Digo, si puedes salir, aunque sea cerquita a la pizzería o te la manden para festejar. La cosa es no dejar pasar de largo el día de tu cumpleaños y disfrutarlo de la mejor manera, como lo hacemos aquí en Euphoria Futbol, donde disfrutamos, como ya lo dije, hablando de lo que más nos gusta, del deporte más bello, por lo menos para nosotros, el fútbol. Así que vamos a empezar este programa, donde saben ya lo que va a aparecer en sus pantallas con mis dos compañeros, Omi One y Malectitum, en esas gustadas secciones de lo bueno, lo malo y lo feo. Así como el fútbol nacional, el fútbol internacional, Toluca FC al detalle. En fin, todo eso que ustedes ya saben que hay en este programa. Así que también, si no se han suscrito, háganlo, denle una patadita a la campanita y recibirán las notificaciones de nuestro canal cada que subamos un video. Así que háganlo y no se dejen ahora sí que agüitar, porque ahora sí que esto de la pandemia y de la situación que estamos viviendo, pues no sea algo que los tenga estresados o con miedo. Al contrario, hay que disfrutar cada día como si fuera el último y aprovecharlo al máximo, con sus seres queridos principalmente. Así que, ¡empecemos eufóricos!